¡Pinche mundo! No mames, Beto. ¿No mames qué, cabrón? Hoy es el día del grito, Beto. ¿Grito de qué, cabrón? Yo digo baila. Tú dices dance, Beto. El grito de la independencia, Beto. ¿Cuál pinche independencia, cabrón? Somos pinches parásitos de Estados Unidos. Pero somos libres, Beto. ¿Libres de que nos la metan, imbécil? ¡Pinche dólar está a 20 pesos! ¡Pinche Trump pisoteándonos como putas! ¿Y nosotros lamiéndole los huevos? ¡Y chingo de manifestaciones y muertos! ¡Ay, Beto! Los únicos que celebran son los pinches corruptos, cabrón. Cagados en dinero desde sus pinches tronos. Pero es fiesta, Beto. Es bonito, Beto. ¡Ándale, vamos, Beto! Va a quedar aquí pudriéndome como siempre, cabrón. Como todos los putos días nos pudrimos viendo tele. No tiene nada de especial hoy. ¡Ándale, Beto! ¡Hasta va velardo, Beto! ¡Lárguense ya a la verga! ¡Vámonos pues, Abelardo! Yo voy a las pinches noticias. Y en las noticias de hoy, el dólar alcanza los 25 pesos. ¡Tómame, Enrique! ¡Espérame, cabrón! ¡Espérense, putos! ¿Y por qué al fin sí quisiste venir, Beto? Porque la ignorancia es felicidad, cabrón. O menos, infelicidad. ¡Está de la verga todo! Te hubieras puesto la camiseta de charro, Beto. ¡Panar iguales, Beto! ¡Cállate ya, cabrón! Bueno, Beto. ¡Vámonos! Vamos a dar la IFE para que nos den un gafet bien bonito, Beto. ¡Tiene brillitos, Beto! ¡Mejor me voy a ir a una cueva, cabrón! ¡Vamos todos a la cueva, Beto! ¡No mames, pendejos, ustedes! ¡No! ¡Ay, dale mucho, Beto! ¡Beto, Beto! ¡Pinche mundo!